¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bueno, no sabemos en qué hora nos está escuchando, lo importante es que tienen que ser buenos, para pasarlo bien, para poder conocernos un poquito más y para poder seguir compartiendo este café que ya es una tradición en 12 TV. No sabe usted la alegría que nos da a todo, a todo el equipo, saber que seguimos contando con su complicidad, realmente nos llena de alegría. Hoy, el tema es simple, hoy vamos a tocar un tema así livianito como el amor. Hoy vamos a hablar del amor en distintas facetas y para hablar del amor hemos traído a una, se la podría presentar como doctora, se la podría presentar como licenciada, yo creo que voy a elegir psicóloga, Mila Cagüe. Mira cómo estás. Encantada. El amor. El amor, gran tema, ¿verdad? El amor. Qué fácil y qué difícil. ¿Qué es esto? ¿Qué es el amor? Se dice muchas veces que el amor es un bichito que te pica, que el amor es una cosita que te hace sentir en las nubes, que el amor es un mal necesario también, y llegué a escuchar esa definición. Por Dios, ayúdame. Vamos para allá. Yo te ayudo. Mira, todo esto es muy poético, muy literario, bueno, o a veces es muy filosófico. Yo lo abordo desde el ámbito de la psicología y en concreto desde el ámbito de la terapia de pareja. Y podemos distinguir muy bien una cosa que es el amor como sentimiento, es algo que es una señal que nos da nuestro cerebro y que tiene una función muy clara. Luego tenemos lo que es el enamoramiento, que es toda esa locura que se produce de hormonas en nuestro cerebro, que es la que facilita el acercamiento a una persona que nos atrae. Y luego por último está amar. Amar es una conducta. Y amar es una conducta que se puede hacer bien o se puede hacer mal. Es una conducta que se aprende y que se enseña. Una conducta. Amar. Amar. El amor es un sentimiento. Bien, mira, pero conocemos desde el principio porque me vienes explicando muy bien. Conozco a la persona y siento una atracción. ¿Eso es ya amor a primera vista o hablamos mal? No. Eso es enamoramiento. Uno se ha enamorado. Hay una serie de factores que es un combinado, cada persona tiene el suyo de cuestiones genéticas, de aprendizajes, de necesidades, de situación fisiológica en un momento determinado también, que uno esté muy activado. Esto hay muchos experimentos que han comprobado que es así. Por los que de pronto una persona nos resulta muy atractiva. Empieza a producirse una cascada de hormonas de todo tipo en nuestro cerebro que producen esa especie de distorsión. No veo nada más que a esa persona con todas sus virtudes. No veo ningún defecto. Es casi, casi, casi como un estado adictivo o preadictivo, por así decirlo. Pero es necesario. Es decir, si no hubiese esa atracción tan tremenda, ese no ver nada más que la persona que nos gusta, no se facilitaría el acercamiento necesario para luego poder conocerse recíprocamente y poder empezar a poner en práctica todo lo que sabremos sobre la conducta de amar. Bien. Conloco a esa persona. Me dijiste ya que el amor a primera vista, nada de nada. Bueno, está bien literariamente. Es el enamoramiento y luego ya veremos lo que pasa. Puede ser ese enamoramiento a primera vista, puede ocurrir, pero eso no quiere decir que esa persona sea ya el amor de la vida con la que se pueda convivir, con la que se pueda formar pareja. Simplemente un sentimiento. Un sentimiento. Un sentimiento. Y llego a la persona, como tú dices, estoy maravillado, veo solamente cosas positivas. ¿Y cómo puedo diferenciar lo que es el enamoramiento de la atracción sexual? ¿O no se diferencia? Bueno, hay mucho componente sexual en la química, porque realmente si no habrías encontrado a tu gran amiga o a tu gran amigo. Pero realmente hay un componente de sexualidad, de atracción que es el que va a diferenciar lo que es estar en pareja enamorado de lo que es vivir una relación de amistad simple, con alguien que te guste mucho o que te caiga muy bien. Ese primer componente siempre lleva el factor químico, sexual, va bastante emparejado. Después del enamoramiento se produce el inicio de una relación. Claro. ¿Ahí ya cambiamos o seguimos en la etapa del enamoramiento? Seguimos enamorados en la etapa del enamoramiento, pero ya poco a poco vamos conociendo a la persona. ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Si es compatible con nosotros? ¿Si es alguien que nos invite a quererla? ¿Si es alguien que las cosas que hace nos sentimos queridos con lo que esa persona nos transmite? Y poquito a poco se va fraguando, porque luego el sentimiento del amor no tiene nada que ver con lo que es la convivencia. Dos personas se pueden gustar mucho, se pueden querer mucho con el sentimiento del amor, pero eso no es suficiente. Luego viene la parte de la convivencia en la que hay que ver si uno es diurno, el otro es nocturno, si a uno le gusta dormir con la persiana subida, al otro con la persiana bajada. ¿Qué ocurre con las familias de origen? ¿Dónde colocamos a nuestra pareja? Ya esos hábitos sociales, pero que si no los manejamos bien pueden ir apagando poquito a poco el amor. ¿El problema comienza con la convivencia? No necesariamente, pero sí la convivencia es un punto crucial porque entramos muy ilusionados pensando que como te quiero mucho la convivencia va a ser fácil, con luego una serie de ideas o una serie de conceptos sobre el amor. Hay gente que piensa que amor y sufrir y muertes va todo parejo, como me comentabas antes, o hay gente que todo lo contrario, que piensa que amar bien a otra persona significa apoyarla, acompañarla, hacerla crecer, ese sería un amor del bueno. Entonces ya ahí en la convivencia es lo que empezamos a ver y empezamos a conocer nuestra pareja. ¿Cómo funciona, por ejemplo, cuando viene una situación extrema muy tensa? ¿Sabe controlar su carácter? ¿Qué hace cuando está tenso o tensa? ¿Lo proyecta contra mí? ¿Sabe gestionarlo? ¿Sabe buscar soluciones? Y eso es muy importante luego para mantener una relación. ¿Eso nos puede enamorar rendidamente de alguien o nos puede desenamorar? En la convivencia también se produce un choque cultural, porque venimos de dos familias distintas, de costumbres distintas, ¿cómo se separa en ensamblar todos? Me encanta que me lo digas, además que lo hayas explicado así, porque hay gente que piensa que choque cultural, disculpa, es simplemente que uno se ve un país y otro de otro. Pero yo siempre suelo comentar que son universos distintos del quinto piso al cuarto piso, es decir, entras en una familia de la que no conoces hábitos, de dónde viene la persona que acabas de conocer y efectivamente hay que ensamblar todo esto. Lo primero y lo más importante es que hay que tener muy claro que cuando ya decidimos que alguien sea nuestra pareja y tenemos un proyecto vital, del tiempo que dure. De momento, para sacarlo adelante, nuestra pareja tiene que ocupar un lugar prioritario a nuestro lado. No podemos seguir dando prioridad a las familias de origen, no puede ser que los padres entren en la casa de la nueva pareja cuando les parezca o que tomen decisiones en nombre de la pareja, que aparezcan en horas intempestivas o que no cuenten con ellos para hacer planes. Es muy importante que los dos miembros de la nueva pareja sepan transmitir a sus familias que se les quiere, pero que ocupan un plano, un segundo plano, no un primero. Y esto va en las dos direcciones. Va tanto desde los padres que no comprenden que su hijo ya tiene un proyecto vital personal, como los hijos que no acaban de desconectar de los padres y cuentan con todo para ellos o lo que digan mis padres va por delante, cuando realmente con la primera persona con la que hay que consensuar todo es con la pareja. Y luego cada uno se encarga de transmitir a sus respectivas familias los acuerdos a los que la pareja haya llegado. Me estás diciendo, y yo te pido disculpas por eso, yo lo he quedado activo, es que yo soy medio... Seguro que no. Me dio un grito de cabeza, ¿no? Seguro que no. Pero que me fascina este tema. Sí, es fascinante. Es fascinante. A la que le he pedido que me acompañe en este viaje, que es el de formar una nueva familia. Exactamente. Eso es lo que tengo que entender. Eso es lo que hay que entender primero. Porque hay mucha gente que entra en la relación con su pareja, hombres o mujeres, ¿eh? Pero su familia sigue pasando por delante. O otra situación que es muy común hoy en día, las exparejas. He cortado con exparejas que siguen presentes en el territorio de la intimidad emocional que pertenece solamente a la pareja actual. Que hayan estado en ese territorio previamente no quiere decir que puedan entrar cuando quieran. Hay que marcar unos límites. Hay un territorio de pareja que es privado, es esa intimidad emocional a la que no pueden pasar los padres, a la que no pueden pasar las exparejas, a la que no pueden pasar ni siquiera los hijos. ¿Y cómo se hace? Marcando límites, sabiendo muy bien, hasta aquí sí, qué conductas sí y qué conductas no. Por ejemplo, padres que cuando se separan cuentan toda la problemática de pareja a los hijos. Esto es un disparate. O sea, a los hijos los temas de papá y de mamá entienden que tienen que saber resolverlos ellos. Que no se los tienen que transmitir, que ellos van a querer a papá y a mamá. Pero que no les interesa el tema de pareja. Ellos quieren saber que sus padres van a seguir ahí, juntos o separados. Que no va a haber conflicto. Los hijos siempre lo que temen es el conflicto, no la separación. Conflicto si están juntos o conflicto si están separados. Pero cuando hay buenos términos, los hijos lo llevan muy bien. Pero por lo general, por ejemplo, se hace muy mal explicarles a los hijos cuáles han sido los problemas de pareja. No se debe a los amigos, etc. Pero a los hijos no. Porque además es que no les interesa y les crea una situación muy incómoda, muy desagradable. No sé. Me vas a poner el rotulo de machista, yo lo sé. A ver. Voy a hacer. Me tiro, me tiro. Venga, vale. Es difícil a veces poner límites a los hijos porque las madres, no en un 100%, porque en esto no se puede generalizar, pero generalmente la madre tiende a proteger mis hijos. Me decía un amigo, y yo estoy trayendo ejemplos, experiencias personales o experiencias de gente muy desllegada a mí, que me dice, el problema es que desde que están mis hijos yo ya no me siento marido. Me encanta que me hagas esta pregunta. Me siento padre. Vale. Fíjate. Si le decimos a una mujer que elija entre su marido y sus hijos, ¿qué va a elegir? No me hagas contestar esa mujer. No, contéstame, por favor. Yo creo que voy a elegir a los hijos. Bien. Y si le preguntas a un hombre que elija entre su mujer y sus hijos, ¿qué va a elegir? Claro, tú me preguntas y yo te pregunto. Eso es verdad. Eso es verdad. Vale. Por lo general. Depende de la vista de valores. Vale. De un hombre enamorado de su mujer, que la relación es buena a su mujer. Su mujer. Bien. Y todo esto tiene una lógica. Es decir, ten en cuenta que la mujer ha llevado a los hijos dentro de sí y realmente el primer año después del parto, los bebés humanos nacen antes porque si no la mujer no podría parirlos. Pero digamos que el primer año después del parto sigue siendo un poco de canguro, ¿no? Que hay que seguir manteniéndolos cerca, con contacto, hasta que empiezan a dar esos primeros pasos, como ocurre con el resto de los mamíferos, hasta que empiezan a andar y ser autónomos. Luego el primer año hay ese vínculo madre-bebé en el que la madre intuitivamente entiende que el bebé sigue siendo parte de ella y que depende de ella su supervivencia. Es muy importante que el hombre comprenda que en estos casos no debe hacer competencia con el bebé. Tiene que apoyar a la mujer en esa crianza y luego de vez en cuando tiene que permitir para que ella se encuentre con su mujer, que esos niños los cuide alguien, pero por ejemplo un fin de semana a un hotel o un día, que la madre no esté escuchando si el bebé está durmiendo y que pueda dedicar toda su atención a su marido. Pero un gran error que se suele cometer o que suelen cometer los hombres es competir con el puesto, competir en atención con los bebés. Si hacen esa labor de apoyo y luego además saber buscar esos momentos para los dos, la mujer le va a estar eternamente agradecida y enamorada porque ella quiere a su marido y le quiere más en la medida que se siente apoyada en algo que para ella es crucial. Bien. Déjame usar el comodín del público. Venga. Déjame usar el comodín del público. Vamos a tratar el comodín del público. Por favor. Porque tengo ahí televidentes masculinos que me dicen, ¿por qué la mujer? Yo elijo a mis hijos. Y cuando el hombre, tú me dijiste, si te doy a elegir a un hombre, le doy a elegir entre su mujer y sus hijos, yo te doy la variante de, yo elijo a la mujer. Por supuesto, pero que ese hijo me va a abandonar a mis hijos, ¿no? Estamos hablando de tales prioridades. No, por supuesto, por supuesto. Claro, ni la mujer va a abandonar a su marido. Exacto, que no es el pretexto. Pero en los hombres que dicen, a mis hijos, ¿cuál sería la variante? Cogí el comodín del público, a mis hijos. Claro. Te pongo la otra respuesta. Vale. Esa proporción es menor. Y en esos casos tendríamos que analizar concretamente, por ejemplo, porque hay mujeres que no tienen el instinto maternal. Si esos hijos se han tenido, pero hay mujeres que no les tira tanto, no todas las mujeres tienen el instinto maternal, esto se sabe ya. Y para muchas mujeres tener hijos es, bueno, pues lo hacen por la pareja, más o menos quieren tener hijos, pero no es ese afán tan protector, como digamos que suele tener un porcentaje alto de la población femenina. Y habría que ver en ese contexto, realmente, hay padres que cuidan muy bien a sus hijos, muy bien, y lo hacen a diario, lo hacen mejor que algunas de esta tipología de madre. Incluso ellas lo admiten, que es verdad que esos padres cuidan mejor de esos hijos y que de estar con uno o con otro ellas prefieren que sea el padre el que los cuide. Bien, fíjate que nosotros siempre en terapia de pareja lo que comentamos es que la terapia o las pautas que damos no se pueden aplicar a todo el mundo por igual. Yo ahora te estoy diciendo cosas generales, lo que es más probable que ocurra, pero cuando estamos viendo casos individualizados, las relaciones de pareja son trajes hechos a medida. Y tenemos que ver realmente qué ha ocurrido en esa pareja, cómo se ha fundamentado, cuáles son sus prioridades. A lo mejor en ese caso quien tiene prioridad por los hijos es el hombre y la mujer ha cedido a ello. O a lo mejor es igual, pero se pueden combinar. En fin, llevo yo muchos años ya con el tema de terapia de pareja y te puedo asegurar que es que cada caso, cada pareja es un ente completamente distinto. Hay que tratarlo con la delicadeza que se merecen las dos personas que lo conforman y por supuesto los hijos de la pareja. Quiero hacer un alto. Un alto. Porque estoy seguro que tienes cautivada a toda la audiencia. Y la gente seguramente se estará preguntando, Mila Cahué, que la presentó como psicóloga. Sí. Ahora bien, Mila Cahué, ¿dónde nació? ¿Quién es? ¿Dónde estudió? ¿Dónde trabaja? Me gusta esa mujer, seguro que usted se lo está preguntando. Yo se lo voy a preguntar a eso. ¿Mila Cahué? ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde nació Mila Cahué? Nací en Madrid, soy gata muy gata, pero tengo orígenes por toda España. Y soy alicantina de corazón, santa polera de corazón. Y tengo bonitas historias y anécdotas que me vinculan mucho afectivamente con la tierra alicantina. ¿Y estudiaste? Estudié una de las carreras, la de psicología, en la Universidad Autónoma de Madrid. Luego tengo otra que hice en la Universidad Católica de París. ¿Por qué elegiste psicología? Siempre me ha fascinado. No sabría desvincularlo de mi persona. Desde que tengo eso de razón, me ha fascinado la mente humana. Y, lógicamente, tenía que llegar a ello, ejercerlo. Y, para mí, ejercer mi profesión es una forma de seguir investigando. Gracias a los pacientes que vienen a vernos, gracias a las investigaciones que hacemos en las universidades, etc. Estamos continuamente investigando, aprendiendo más sobre la mente, sobre la conducta. La psicología es la ciencia de la conducta. Y es fascinante, completamente fascinante. Es completamente fascinante, como tan fascinante es dialogar contigo. Elige psicología. Llegas a ser psicóloga. ¿Cuántos años de profesional? Ya, bastantes. ¿Utas experiencias? Bastante experiencia. Trabajamos aquí, en Alicante, en el Centro de Psicología Álava Reyes. Está dirigido por María Jesús Álava, que ha escrito el libro de la Inactividad del Sufrimiento. Es bastante conocida. Ubícame la dirección del instituto. Estamos en la calle Padre Esplá 17. Padre Esplá 17. ¿Es el instituto, perdón? Centro de Psicología Álava Reyes. Centro de Psicología Álava Reyes. Muy bien. ¿Y estás en Alicante desde cuánto tiempo? En Alicante... Trabajando en ese centro. A ver, este centro lleva ya más de 20 años, pero como Álava Reyes, está constituido desde hace unos 3 años, más o menos. Álava Reyes, en Madrid, lleva ya prácticamente 30 años. ¿Y dentro de la Psicología, tú eliges como sector pareja? Pareja. Sí. Me encanta, porque me gusta muchísimo el tema de la intimidad afectiva. Y el saber hacer bien. Creo que en la intimidad afectiva es donde la gente es el lugar más sagrado que tienen las personas. Y es donde la gente tiene que encontrar ese bienestar, esa paz, ese crecimiento. Y un ámbito que lo da perfectísimamente, donde somos transparentes, es en el ámbito de pareja. Porque cuando uno está solo, puede hacer caso a las cosas que hace bien o que no hace tan bien. Pero cuando estás en pareja, lo que haces bien o lo que no haces, se nota. Y probablemente nuestra pareja nos diga, oye, esto a ver si se puede ir puliendo y tal. Y es muy bonito crecer en pareja. Pero siempre que las cosas se transmitan bien, no como crítica o como desprecio, sino ir hablando, comunicándose bien las cosas. Y es una grandísima oportunidad para crecer. Y yo es una de las cosas que digo, servir en pareja sirve para algo. Pues sí. Entre otras cosas, para crecer. Y si se puede crecer en compañía, fantástico. Es lo más bonito de todo. Y esa experiencia de Mila Kawé, transformas en un regalo hecho libro. ¿Lo podemos? Sí, por favor. No sé si Juan lo vas a poder coger, te lo muestro con mi cámara. Acá está. A ver, ahí está. Creo que ahí está bien. Voy a bajar la manito para acá, para que lo vean. Este es el libro de Mila Kawé. Amor del bueno. Qué importante. ¿Por qué el título? Sabía que no me iba a preguntar. Vamos a ver, estamos viendo mucho, probablemente toda la vida, ¿no? Pero sobre todo últimamente estamos viendo, por un lado, fíjate, muy importante, que ha aumentado el maltrato en parejas adolescentes. Y que hoy en día los chicos están creciendo con la idea de que ciertas conductas son amor cuando no tienen nada que ver con el amor. Entonces será necesario comprender qué están aprendiendo las nuevas generaciones de lo que significa el amor y de lo que significa amar. Pero por otro lado, también estamos viendo en adultos que están sufriendo muchísimo en relaciones que supuestamente tenían que ser la mejor de su vida. Se enredan, no saben salir, entran en una serie de conceptos, de ideas, de miedos, que no saben resolver bien. Y la experiencia amorosa, lejos de ser una buena experiencia, una experiencia positiva, satisfactoria de crecimiento, está resultando un auténtico desastre. Es casi casi hasta destructiva en muchos casos. Y cuando decimos destructiva lo decimos literalmente, no hace falta que hagamos alusión a lo que ocurre. Y es consecuencia de una mala comprensión de lo que es el amor, de tener conceptos equivocados, de estamos llamando amor a cosas que no son amor. Por ejemplo, el amor hace sufrir. Es falso. El amor no hace sufrir. Sufrimos porque quizá nos decepcionan nuestras expectativas o nuestros deseos, pero el amor en sí o la conducta de amar es todo lo contrario. Por eso tenemos que acudir a un autoconocimiento profundo de ¿yo qué es lo que creo que es el amor? ¿Cómo entro en las relaciones? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a superar? Y sobre todo a crecer. Cuando quiero querer a alguien, es bien quiero a alguien, como tú me decías, pero ¿quiero quererla todos los días? ¿Tengo la intención de quererla? Por un lado. Por otro. ¿Puedo quererla? Es decir, ¿son relaciones que realmente se pueden asentar y consolidar? ¿O simplemente se va a quedar una relación transitoria? Y luego, sí sé quererla. Que esto es muy importante. Y si quieres, hablamos de qué significa saber querer. Por favor, estoy en silencio. Muy bien. Que te veo aquí callado. Muy bien. Mira, pongo un ejemplo en el libro de una hortensia y un cactus. Quizá algo muy extremo para explicar bien en qué consiste querer bien ese amor del bueno. Imagínate que... ¿Tú qué prefieres ser, cactus o hortensia? Déjame hacer la parte dura. El cactus. Muy bien. Pues yo voy a ser la hortensia. Perfecto. Muy bien. Tú, cactus, que te conoces bien, sabes que necesitas sol, no necesitas agua, eres recio. Pero yo, hortensia, que probablemente te has enamorado de mí por eso, soy muy delicada, tengo unas flores preciosas, necesito sombra y mucha humedad. Nos enamoramos. Yo te veo muy recio y digo, fantástico, qué bien. Ahora, nos vamos a vivir juntos a la ventanita esta que hay aquí estupenda. ¿Qué puede ocurrir? Si yo como cactus, o si tú como cactus me quieres querer a mí como hortensia, si, depende, si sabes el concepto que tengas de querer, con tu buena intención me puedes dar lo que para ti significa querer, que es mucho sol, no te riego y a mí, hortensia, ¿qué me ocurriría? Que me quemo. Si yo, hortensia, queriéndote mucho, voy encantada todos los días, mira, cariño, te voy a poner aquí a la sombrita y te voy a regar todos los días, te quiero tanto, ¿qué le ocurre al cactus? Se pudre. No hortensia. Efectivamente. El cactus, en este caso, le puede decir a la hortensia, mira, cariño, te lo agradezco mucho, pero es que a mí el agua me sienta fatal. Y le explico a la hortensia por qué. No empieza a decirla, es que tú que te has creído, porque aquí no es con la regadera. No, no, cariño, mira, yo soy así y a mí lo que me viene bien es el solecito. De vez en cuando me viene bien que me eches agua. ¿Qué te parece si lo hacemos y es todo fantástico? Muy bien. La hortensia le tiene que decir al cactus, mira, estoy intentando complacerte y estar contigo al sol, pero me estoy achicharrando, ¿qué podemos hacer? Y exponiendo las cosas de esta manera en la que no nos estamos infravalorando el uno al otro. Ni a mí me parece una tontería que tú quieras estar al sol todo el día. Ni tú me dices que qué bobada eso de estar con la regadera todo el día, sino que nos respetamos y aprendemos a conjugar. Es decir, vamos a esa esquinita de la ventana donde da el sol, donde tú cactus permites que a mí me dé la sombra, donde yo me riego hortensia todos los días, a ti te encanta, porque yo doy esas flores maravillosas que te gustan, y de vez en cuando te riego porque sé que también te viene bien. Ahí, ¿qué está ocurriendo? Que nos estamos dando recíprocamente lo que el otro necesita, no lo que yo quiero darle. Tú cactus te sentirías bien querido, yo hortensia me sentiría bien querida. ¿Y quién rompería esa relación? El diálogo en búsqueda del punto de equilibrio. Efectivamente. Hablamos en el libro también de cómo hablar esas situaciones y tiene que haber una buena gestión emocional. Como te decía antes, hay que conocer también a la pareja en los momentos tensos, en los momentos extremos, cómo gestiona la ira, la tristeza, etcétera. Aquí quiero puntualizar que ira y agresividad no son lo mismo. La ira, igual que el amor, es una emoción, es una señal del cerebro. La agresividad es una conducta, una conducta aprendida. Hay gente que es agresiva cuando se enfada, pero también es agresiva cuando está alegre, es agresiva cuando está triste y, por lo tanto, depende de lo que se haya aprendido, hay gente que aprende a responder con agresividad a ciertos estados emocionales. Pero no es lo mismo. Por ejemplo, un enfado se puede gestionar muy bien diciendo, a ver, ven, vamos a sentarnos, a mí me está molestando esto, y vamos a ver dónde encontramos ese punto de equilibrio. La comunicación, saber hablar cuándo, cómo, para qué, es fundamental. ¿Qué es el tema de agresividad? Permítame que abro un paréntesis del tema del amor. El tema de la agresividad. ¿Vivimos en una sociedad agresiva? Últimamente yo creo que un poco sí que se han elevado los niveles de agresividad. Estamos en esa dicotomía, que por un lado trasladamos el mensaje de consensuar las cosas, etc. Pero, sin embargo, las imágenes que vemos, por ejemplo, en series, en películas, que pueden ser un referente para mucha gente joven, como te decía al principio, son que uno puede perder los nervios, romper un plato contra la pared, decirle a su pareja todo lo que le da la gana, incluso pegarla. Pero luego viene un gran arrepentimiento, nos queremos mucho. Eso es un descontrol emocional tremendo. Que a veces, bueno, parece que da un poco de chispa la relación, pero continuamente está relacionándose así. Es un desgaste absoluto y una relación así no se puede mantener en el tiempo. Es un golpe de efecto, pero no sería una relación sana, ni mucho menos un amor del bueno. Es decir, si algo me enfada, lo tengo que gestionar. Si estoy muy enfadado o muy enfadada, me voy a dar un paseo al parque, gestiono un poco, ventilo las emociones y luego hablo de lo que tengo que hablar con mi pareja. Y buscamos soluciones, no culpables. Les traigo un comentario de la calle. Vale. Vivimos en una sociedad tan agresiva, que en estos momentos, por ejemplo por televisión, nos hace reír el humor agresivo. Bueno, pues nos tendríamos que replantear muchas cosas. ¿Lo ves tú también así? En cierta manera, sí. Agresividad de muchas maneras. Agresividad verbal, incluso agresividad psicológica. Yo creo que se sobrepasan ciertos límites de las vidas de las personas que habría que dar un pasito atrás. Hay que respetar lo que es, como te decía al principio, lo que yo considero lo más sagrado de una persona, la intimidad. Y sobre todo, no quitar nunca a una persona la soberanía sobre sí mismo. No podemos estar diciendo lo que piensa el otro porque el otro ha hecho esto porque sí, sino la última palabra siempre la tiene la persona y sus actos. No solamente lo que dice, sino el rastro que va dejando con sus obras. Entonces, hay agresividad verbal, hay agresividad física, hay agresividad psicológica. Aquí ya vieja un consejo de los abuelos. Lo importante es la familia. No es tan así. Lo importante es la familia, pero la familia hay que gestionarla bien. Es decir, sería muy importante a los niños desde pequeñitos enseñarles a gestionar las emociones. Porque cuando se enfadan, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen derecho a enfadarse, es necesario que se enfaden. Pero tienen que aprender, están obligados a gestionarlo bien. Lo mismo con la tristeza. Cuando vienen dificultades, enseñarles tolerancia a la frustración. Cuando se crean esas familias que están bien cohesionadas, realmente la familia es un entorno que realmente nos permite crecer. Pero al igual que pasa con las relaciones, en familias desestructuradas donde todo esto se maneja mal, al final casi casi es tan tóxico que en muchos casos la pauta que tenemos que dar de conducta es que se tome cierta distancia para que la persona se pueda recuperar y realmente emprender su vida como un ser completo. Me pongo en el papel de una pareja que nos está viendo. Dice, eso que está diciendo la psicóloga es lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros vamos a hacer una consulta, ¿qué porcentaje tenemos de reconstruir nuestra relación? ¿Se puede reconstruir una relación? Siempre, a ver, querer es poder. Yo ya tengo comprobado, tengo parejas en situaciones complicadísimas, fortísimas, que cuando los dos quieren seguir en pareja y cuando los dos quieren aprender y cuando los dos ponen en práctica las pautas que les recomendamos, se sale adelante. Y es fabuloso. Es maravilloso para ellos y para nosotros es realmente una alegría, una satisfacción como profesionales. Pero tienen que querer las dos partes. Muchas veces en pareja nos encontramos que hay uno que está muy a la defensiva o que va a la terapia de pareja porque, bueno, no, si yo vengo aquí a ver si pueden arreglar al otro porque yo estoy bien, ¿eh? O para dar el gusto. O para dar el gusto. Bueno, porque me han dicho que tenía que venir y en esos casos resulta un poquito más difícil porque cuando uno de los dos no está dispuesto a hacer una serie de pautas a intentar comprender las cosas de otra manera porque nosotros lo que hacemos en la terapia a veces es que les ayudamos a mentalmente trasládate, cámbiate la perspectiva desde la que estás analizando esto, interpreta las cosas de otra manera y ya verás cómo encontramos una solución para lo que se está ocurriendo. Tenemos que introducir cambios en la pareja, pero si son cambios para mejor, bienvenidos sean. Mira, podríamos estar todo un día con nosotros. Lo sé. Hay muchísimas preguntas. Y creo que no soy nada original al de ese texto. No, está muy bien. Pero yo quiero quedarme con esto. Al director, Amor del Bueno, Mila Caué. Ya está en todas las librerías, ¿no? Sí, Corte Inglés, EFNA, que bueno, en bastantes he historiado por aquí, por todas las literías también pequeñas de Alicante están también. Mira, mira, esta es tu cámara. Sí. Te pido por favor, en un abuso de confianza, que le digas a la gente por qué sería bueno que lean este libro y cómo lo tienen que leer. Muy bien. Déjame el libro. Por favor. Mira, El Amor del Bueno, lo que he querido hacer con ello es que los que estáis empezando a introduciros en el mundo de las relaciones tengáis ideas claras de qué es lo que estáis haciendo y que lo hagáis lo mejor posible. No me refiero solamente a una relación para toda la vida, sino a que las experiencias de amor en vuestra vida sean siempre positivas o que sepáis positivizarlas. Hay amores que a veces son transitorios, hay amores que tienen una duración X y a veces tenemos que cortar con todo el dolor de nuestro corazón, pero si es así es mejor eso que seguir sufriendo, pero sobre todo que nos quede un buen pozo. Y para las parejas que van poquito a poco consolidándose con el tiempo, os doy pautas para que poquito a poco vayáis aprendiendo a profundizar en esa intimidad, que os vayáis conociendo hasta el último día, que realmente es lo más bonito porque cuando las parejas duran mucho tiempo conocen paisajes que la gente que no se atreve a querer aprender, a corregir los errores, a crecer con el otro, nunca van a disfrutar y yo espero que realmente con este libro lleguéis a ver esos paisajes que muy poquita gente ve. Perfecto. Te robo el libro porque me encantó. Perfecto. Me encanta. Además este detalle en la portada de el corazón en un nido. Protegidito, ¿verdad? Protegido. Es que hay que cuidarlo, el amor hay que cuidarlo, hay que atenderlo. Es delicadísimo, es lo más satisfactorio, es lo más bonito, pero es muy delicado, no admite la agresividad del amor. Te pregunto a la mujer, no a la psicóloga. Cuando la psicóloga Mila comenzó a analizar, a estudiar el amor, ¿se perdió el romanticismo también? En absoluto. Yo creo que aunque estoy hablando de cosas muy técnicas y muy científicas, muy de ciencia, en un lenguaje absolutamente cotidiano que lo va a comprender todo el mundo, yo creo que el fondo es lo más romántico que hay. Quererse hasta lo más profundo, disfrutar de ese amor maravilloso, querer quererte y querer que me quieras. Yo no sé si se te ocurre algo más romántico, pero realmente el amor del que yo estoy hablando es el que yo espero que la gente toque el cielo con la mano. Mila, no hay nada más triste cuando se rompe una familia. Por los hijos y por las cabezas, hombre y mujer de esa familia. Para las parejas que están en crisis, para esas familias que están a punto de romperse, ¿hay una última posibilidad? Siempre. Nosotros siempre quemamos hasta el último cartucho. Ya cuando se ve que no se puede hacer más, pero incluso en situaciones muy complicadas y como te decía, cuando los dos quieren estar hay que quemar hasta el último cartucho, pero tienen que comprender que hay que introducir cambios. Hay una crisis porque hay cosas que se tienen que terminar. Tenemos que analizar en la terapia cuáles son las que han llevado a ese estado de cuasi ruptura, pero seguro que hay muchas cosas que merecen la pena. Seguro que cuando se empezó, se empezó con mucha ilusión. Hay que dar un objetivo de pareja, un proyecto, un nuevo proyecto quizá para ese grupo familiar. Y ya se han invertido muchos años, muchas emociones en una persona. ¿Para qué intentar algo nuevo con otra persona si igual van a salir las mismas cosas? ¿Por qué no aprender de esa ocasión de crisis para corregir lo que haya que corregir? Estar dispuestos a, venga, no hay que tomar decisiones alomónicas, sino introducir esos pequeñitos cambios, volver a mirarnos con ese cariño, esas nuevas perspectivas de acordarme quién eras y quién puede ser y quiénes podemos ser juntos y ponernos a trabajar para ello. Siempre, nosotros, hasta que no vemos que realmente no se puede más, somos partidarios de quemar todos los cartuchos por el bien de la pareja, porque hay mucha inversión afectiva en las relaciones, por el bien de la familia y porque realmente se puede y el amor es lo mejor de la vida. Todos queremos la mejor experiencia en el amor y esto es parte de ello. Hay que leer este libro. Amor del bueno de Mila Caué. Amor del bueno de Mila Caué. Y si, después de leer el libro, quieren hacer algún tipo de consulta, se tienen que dirigir a Mila. Al centro de psicología Alava Reyes, que está en la calle Padre Esplá 17 y el teléfono, hay un teléfono en Madrid que es el que gestiona todas las consultas, que es el 91 766 7028. Y luego yo tengo la página web, que es milakwe.com, que ahí también tienen todos los datos de la consulta en Madrid y en Alicante. Bien. Con el tema de la página web, a mí siempre me gusta dejar en claro esto. Sería www.mila.cdcasa.a de Alicante. H de Huelva. U de Uruguay. U de Uruguay. Es de España. .com .com Muy bien. Mila, ha sido un placer. Muchísimas gracias. El placer ha sido mía, gracias a vosotros. Gracias a ti. Es psicóloga. Estuve tomando un cafecito aquí con nosotros. Habla del amor. Simple y sencillamente. Habla del amor. Y nos ha dejado, quizás un mensaje no muy romántico, pero... .como que es un buen mensaje que nos ha dejado. Si usted está atravesando una crisis con su pareja, el mensaje es, si usted quiere y su pareja quiere, siempre hay una posibilidad. Me quedo con eso. No es romántico, pero es muy buen mensaje. Nos encontramos acá en 12TV para tomar un café cuando ustedes lo dispongan. ¿Le parece? Gracias. Editado. .como que me gustó el café. This one is homemade ny se lit invitation Gracias por ver el video.